Diga como hola. 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 Bienvenidos a... Oh, está oscurito, espérate. Está oscurito. Espérate, ¿cómo es? Game Jam Dev? Sí, bienvenido. O sea, Jam Dev Game Jam. No, pero no digáis tu nombre. Ah, es que está como ahí. Dave Game Jam... Jam? Dev. Game Jam. Una de esas. Game Jam. Aquí lo voy a poner, aquí. Game Jam Dam Jam. Game. ¿Qué es esto? Es un súper taller de desarrollo de videojuegos. Dejemos los cursos de capacitación intenso. Sí. Es de dos días, hoy domingo. Non-stop. 24-7. For the win, for the win. Y eso. Vamos a hacer un vlog de esta aventura. Ayer vengo con carretes subturbo. Yo... Yo no fui. Hola. Yo no fui. Vamos. Un 8 versus 8. En el smudge. 8 vaculeo. La webop, mira, nos regalaron lápices para escribir en papel. En papel. Y para mi celu. Ah, sí, sí. Miren, miren. Es una hermosura. Es tan tecnológico. Pero no, no es la contraseña. Sí. Por solo $9.90 tenemos estos lápices de Santo Tomás. Suscria. Suscria. Y bueno, el que vea esto y quiere estudiar diseño gráfico, vengan a Santo Tomás. No pesquen... No pesquen... No pesquen... No pesquen... Virginia Gómez. Virginia... Vale caca. Bueno, vi la malla. No se ve aquí, pero la malla la raja. La malla, güey. El... Güedón. Perdí 5 años. Gracias, Virginia. Gracias. 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 Mejor uso de una de un celular y un lápiz. Oh, ahí llegaron los de Setup. Grande Setup. No sé si me escucho. No sé si se me escucha. Grande. Setup. Suscribanse. La fiesta sigue. Ya es domingo. Y no hemos hecho nada. Están configurando lo que es Setup. Sí. Oh. Setup for the win. Hola. Setup for the win. Te queremos, Setup. Oh, mira. Oh, qué casualidad. Suscribanse. Y se pueden ganar este sticker. A ver ese nuevo feo. Más bonito de este. Oh, suscríbanse. Edición Battlefield. Y ya hay dos peces. Aaron Brown. Obo dos peces. Vamos a comer. Es así. Es así. Es buenísimo. No, 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 no. Oye, esto se ve bacán. Chomo, jamón compacta. Comida sana. Lo bacán es que tenemos once cena, mañana también, almuerzo. Mientras desarrollamos en nuestro superproyecto, Setup Adventus. Ahorita lo mostramos. Está bueno, está bueno. So classy. Hay stickers. Hay! 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 ¡Vamos! 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 Venga, hijo. Venga, hijo. Venga, venga. Este es el Alpha. El Alpha 1.1. ¡Guau! ¡Bueno! ¿Y qué hora de sola? 2 y media, 2 y media, bien, suceso, bueno ya tengo las animaciones, tengo las animaciones proyecto toda la animación del boss vamos a ganar son las 8 de la mañana, lo logramos por fin terminamos el juego que estuvimos programando toda la noche se los presentamos, acá está se llama Adventure in the Indian Shooter está hecho en Unity 1.0 y nos demoramos una noche eso es lo que podemos entregar, eso es lo que tenemos para ustedes suscríbanse y dejenme dormir por favor, tenemos que esperar hasta las 3 hasta las 3 de la tarde van a ver unos DLC para el Beta Season Pass Multiplataforma y Cross Cross Plataforma ah, estoy usando el DLC del vuelo tengo el medio premio miren soy un winner me ganaron un diploma soy el único no, yo fui el único a mi también yo fui el único que ganó a mi también el mío es más bonito el mío es más bonito el mío es más azul el mío es más bonito el mío es más azul el mío es más azul eso queríamos sacar pica quería sacarle pica a todos a todos a todos los niños chau suscríbanse que no 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 no